Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes, Testigos de la Historia, un espacio que el canal comunitario Sonson TV nos brinda como profesionales en formación para rescatar las historias de esas personas que han marcado la identidad, la cultura del municipio de Sonson, hoy en compañía de mi colega Tatiana. Hola Juli, recordarle siempre la cita a los televidentes, los abos a las 5 para que estén conectados con personajes. El día de hoy nos acompaña Teresita Mejía Londoño, bienvenida a Personajes. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, iniciemos con recuerdos. ¿Qué les cuento? ¿Fotos de qué? Esta foto yo tendría 3, 4 años, 5 más o menos. Es en el Club Aventino, pues mi mamá, Alicia Londoño de Mejía, siempre ha estado muy activa en la parte social, cultural, artística, y por esa época pues hacían desfiles, presentaciones en el Club Aventino, bueno, y yo salía, yo salía desfilando. Yo creo que es la única foto digna mía en vestido de año, en la que podré desfilar en algún momento. Y acompañamos pues a mamá, o ella hacía que nosotros, mi hermanito y yo pues también hiciéramos parte como de esos movimientos y manifestaciones sociales y culturales, pues que ella siempre ha estado como muy involucrada y muy apersonada de ello. Si no estoy mal, era de la mano de papá, siempre. Otros recuerdos de pronto de esa infancia, sabiendo que las familias eran muy numerosas, muchos tíos por ejemplo, pero a usted le tocó solo una hermanita. Sí, somos solamente dos, somos mi hermano y yo, Juan Guillermo, él es mayor que yo, un año, las familias siempre muy numerosas, pero tuvimos la fortuna de ser dos, a veces cuando estábamos pequeñitos era suficiente dos porque éramos canzones, indisciplinados, jugábamos mucho, pero sí, tuvimos como les digo esa fortuna de crecer en un hogar bastante sólido, con todas las raíces y toda la fortaleza para, a pesar de muchas situaciones de pronto contrarias a lo que uno esperaba sucedieran, pero tener la capacidad como de afrontar cualquier situación que viniera. Bueno, somos dos, mi hermano y yo, éramos pues cuatro, ya papá no está con nosotros hace algún tiempo, pero seguimos siendo pues una familia como muy unida, muy fortalecida, a pesar de que mi hermanito ya desde hace aproximadamente cinco años o un poquito más se radicó a vivir en otro municipio, en La Ceja. ¿Qué recuerdos tiene de La Quebradona? La Quebradona, La Quebradona es una vereda de abejorral y mi papá tenía una finca allá, se llamaba La Linda. Siempre en las vacaciones nos íbamos mi hermano y yo con mi papá, cuando eso pues mi casa, acá donde estamos, era una casa de familia, entonces había muchas personas de afuera del municipio que vivían acá y mi mamá no nos podía acompañar muchas veces. Entonces nos íbamos en las vacaciones mi hermano con mi papá. Era un recorrido bastante largo porque nos íbamos por ya nada, luego había que bajar hasta el puente del río Aure, subir por una finca que ya pertenece al municipio de Bajorral, que es La Florida, de ahí llegamos a otra finca, no recuerdo cómo se llamaba y bueno, era un recorrido bastante largo, por lo general nos íbamos a caballo, en varias oportunidades también que mamá se iba con nosotros, también nos íbamos a pie y llegábamos allá a La Quebradona, uno se desconectaba del mundo, nos tocó mucho tiempo que no había energía eléctrica, entonces nos acompañaban, eran radios con pilas, papá, en las mañanas había un programa de caracol, no recuerdo en las mañanas, no recuerdo y en las tardes era pase la tarde con caracol, entonces nos entreteníamos, pero una de las cosas que yo más recuerdo, más recuerdo, aparte pues de que no me gustaba salir a los potreros porque me da mucho miedo el ganado, entonces yo prefería quedarme en la casa leyendo y papá aprovechaba ese gusto que yo tenía por la lectura y siempre él tenía libros nuevos, revistas nuevas, folletos nuevos, de distintas cosas, recuerdo mucho la revista Selecciones, siempre tenía revistas Selecciones, entonces mi hermano y yo pasábamos allá vacaciones, uno llegaba acá como nuevecito, como fresquecito porque sin televisión, sin teléfono, aprovechando pues como, no sé, esos momentos que sí, sí o sí nos íbamos con él, pero sí o sí nos gustaban y gracias a eso pues también yo creo que en este momento aprecio mucho la posibilidad de poder ir un fin de semana al campo, de poder tener contacto con la naturaleza, de por qué no empezar a sembrar unos tomates para el consumo de la casa, bueno, y mi hermano también ese amor pues por el campo, por la naturaleza, por tratar de cultivar y de conservar lo mucho que tenemos, porque yo creo que por poquito que tengamos tenemos mucho con respecto a muchas situaciones que hoy en día están pasando, y mamá se iba también a veces en diciembre, entonces ella emprendía así su camino a pie desde acá y llegaba un morrito, la casa era acá, ¿cierto? y acá había un morrito, entonces ella empezaba a silbar y nosotros escuchábamos y entonces ese era un momento también muy alegre de encuentro que salíamos todos pues a encontrar a mamá, cuando podía ir, ir a visitarnos, pero era una finca pues todavía existe, es una finca muy grande, muy bonita, la linda en Quebradona, Abejorral. ¿De pronto algún otro recuerdo del Hotel Tami de esa infancia? No, a mí no me tocó, cuando mamá administraba el hotel, luego ya se salió, cuando se casó con papá y se radicaron pues en esta casa, pues o yo, que yo recuerde no me tocó, no sé, de pronto le tocaría a Birbanito, no, la verdad no, del Tami sin, pues bonitos recuerdos por lo que es, lo que significa el emprendimiento además de la sociedad de mejoras públicas que logró construir pues como muchos espacios que hoy en día están para el distrito y el recuerdo de los onzoneños, pero que yo recuerde no, en el Tami no. ¿Y de esos primeros años de estudio en la NETSA? Sí, era la, acá llegaba tarde, acá, a una cuadra, es decir, allí de la esquina volteando media cuadra de mi casa, llegaba tarde, qué pena. Recuerdo a la profesora Livia Arenas, en preescolar, muchos, no, pues es que toda la infancia la pasé ahí, todos los años de la primaria pues fueron ahí, muchos compañeros, compañeras, que hoy en día gracias a las redes sociales, a pesar de que tengo mis reservas con las redes sociales, pero gracias a las redes sociales uno todavía se puede encontrar con compañeros y compañeras que estudiaron pues con nosotros, con la profesora Livia, no, muchas profesoras, y si empiezo a decir nombres pues pecaría por, porque pues a lo largo de mi vida son muchas profesoras, las profesoras, docentes que han pasado pues, en la NETSA no, yo todo lo que recuerdo de la NETSA es bonito, es una infancia como muy sana, muy tranquila, a pesar del estrés y de la exigencia porque eran profesores y profesoras pues que exigían frente a los resultados del aprendizaje, el método de calificación era mucho más diferente y de alguna manera esa exigencia que le podía generar a uno también pues como estrés, no, se lograba pues como mirar y superar con, no, personas maravillosas, no, no, había pensado en eso hace mucho tiempo. ¿Y el bachillerato, dónde terminó los estudios del bachillerato? Yo estudié en el ITA, orgullosamente, bueno, si a una persona le preguntan los mejores años de su vida pues todos tenemos etapas, ¿cierto? Todos tenemos etapas, momentos, personas, lugares, situaciones que nos empiezan a marcar y a determinar. El colegio lo recuerdo con todo mi corazón y es ahí donde uno se forma y en realidad uno muestra de qué está hecho, porque es la relación con las demás personas, la exigencia, el tenerse que definir y perfilar, bueno, yo estoy aquí, estoy estudiando, pero ajá, ¿cierto? Acá no me voy a quedar. Es también confrontarse con uno mismo del colegio muy rebelde. Yo creo que el comportamiento mío es una de las cosas que hicieron que yo tomara la decisión de no ser docente porque me les quito el sombrero. O sea, los profesores, docentes, las personas que trabajan en las instituciones educativas con cualquier edad, mis respetos. Tener la capacidad de tener 20, 30, 15, 40, independientemente del número, seres humanos diferentes, con historias diferentes, con amaneceres y días diferentes, es una cualidad que es muy significativa. Entonces, en el colegio sí es ese proceso en el que uno se confronta, se dice, bueno, yo qué, pero tuve unos años que quienes estuvieron conmigo y me puedan estar viendo los directivos o docentes, además que, ay, Teresita, porque sí, fui bastante rebelde, rebelde, indisciplinada. Sin embargo, a ver, es que las personas ya sabemos que no son las notas lo que nos definen, ¿cierto? Es más otro tipo de situaciones. Obviamente tenemos que tener un montón de aprendizajes y de contextos que nos van a servir para la vida, para las decisiones que tomemos frente a nuestro futuro y a nuestro presente. Pero en el colegio, aparte de tener a mi mamá siempre al lado, como una mujer colaboradora, atenta al otro, proactiva, siempre pensando en el bien de los demás, entonces hace que yo también empezara como a sensibilizarme con ese montón de situaciones de los demás, de las familias, de las personas, y es un ejemplo que siempre he tratado de seguir. No, ojalá, pues no les llegue uno a los tobillos, pero ojalá. Y en el colegio algo muy significativo es que precisamente por ese comportamiento reprobé un año, es un año en el que en mi casa me llamaron la atención y me dijeron, bueno, pues así no es, estamos aquí con usted, pero usted también tiene que estar aquí con nosotros y póngase a caminar derechito, y efectivamente me puse a caminar derechito. Alba Rocío Buitrago, la docente de... Yo no sé cómo hace, tiene esa capacidad de lograr mirar a través de... No de quien soy, no de la persona que está acá en este momento, sino como la persona que se proyecta ser. Es una docente que no sé por qué debería estar contenta, ¿cierto? Alba Rocío Buitrago, sí, es esa profesora que todos, o sea, por eso lo dije al principio, digo nombres y entonces peco porque todas las personas que hacen parte de mi vida siempre, siempre tienen algo que aportar. Y yo recuerdo que ella me decía todo el tiempo, nadie te culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones, porque efectivamente fueron unos años difíciles para mí, para mi familia, ¿cierto? Obviamente, porque entonces era llamar, era el comportamiento, era que en ese, bueno, yo que estoy haciendo acá, la pregunta eterna que nos hacemos los seres humanos, tratando de resolverla, pero gracias a Dios y afortunadamente me he encontrado con personas que logran poner esa pausa en el camino, un stand-by, bueno, pues hágalo, pero entonces usted está para otras cosas, que es lo que usted quiere. Teresita, ¿y en qué momento de la vida toma la decisión como de tener que partir a la ciudad para poder estudiar psicología? Bueno, cuando estaba en noveno en el colegio, vinieron de Medellín unos estudiantes de una universidad, estudiantes de psicología, hicieron un trabajo pues muy extenso con nosotros y a partir de ahí como que lo que yo era, la sensibilidad que sentía como por los problemas de los demás, a pesar de mi comportamiento rebelde, pues que no me enorgullece, pero tampoco me voy a excusar, ni lo voy a ocultar, ¿cierto? Surge pues como ya la inquietud de listo, entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Mi papá siempre, mi hermano y a mí nos dijo van a estudiar, van a estudiar por el amor al estudio, él se sentaba con nosotros, estando en la finca se sentaba a leer, él hizo que también nosotros quisiéramos seguir más allá, estudiando, aprendiendo, pues abriéndonos un universo de posibilidades frente a lo que nosotros en realidad éramos y lo que queríamos ser. Mamá obviamente también apoyó pues ese proceso de, pues qué quieren hacer, qué quieren, dónde quieren estar, cómo podemos hacer y hay entonces una red de apoyo familiar para que tanto mi hermano como yo nos pudiéramos ir a estudiar. Yo terminé el bachillerato en el año 93, no se tienen que matar haciendo cuentas, pues tengo 43 años, terminé entonces el bachillerato en el 93, me quedé trabajando un tiempo acá pues en el municipio porque en ese momento mi hermano ya estaba estudiando, entonces no teníamos la posibilidad económica de que yo me fuera y aprovechamos para también estudiar otras cosas acá en el municipio y ya cuando tomé la decisión de estudiar psicología me fui para Medellín a presentarme, ya pues mis papás habían hecho como las gestiones familiares para tener un lugar por lo menos donde estar. No pasé, inicialmente me presenté a la Universidad de Antioquia, no pasé, sin embargo el corte de la universidad es muy psicoanalista, yo soy un poco más humanista, entonces bueno, afortunado e infortunadamente no pasé, lo que hizo pues que mis papás tomaran la decisión de que no me regresara para Sonson, de que aprovechara pues que estaba en Medellín, estudié inglés, estudié sistemas y ya se me dio la oportunidad de entrar a la Universidad de San Buenaventura, una universidad pues que va a ser parte de mi vida durante pues cinco años, en mi formación como persona pues obviamente y como profesional, compañeros excelentes, profesores excelentes, un ritmo de vida completamente diferente, estar en Medellín es pues estar en la familia, cierto, pero no es tu casa, es otra casa, es otro ambiente, son otras dinámicas relacionales, el nivel de exigencia y es ahí donde también uno dice, bueno este es otro momento de mi vida, cuál será el mejor momento de mi vida, todos son esos momentos que lo marcan a uno. Tuve la posibilidad gracias a Dios y a mi familia de estudiar pues en la San Buenaventura, me gradué, pero son unos años previos a poder estar en la universidad estudiando psicología, en los que pues también tuve otras experiencias, trabajé mientras estaba estudiando, dificultades como muchos de los que nos tocó en esa época vivir en Medellín, frente a los costos que implica estar en una ciudad, la diferencia de estar pues en un municipio y la decisión arraigada de mis papás de vamos a sacarlos adelante, vamos a hacer que ustedes pues logren hacer, logren terminar por lo que están estudiando. Ya después mi hermano empezó a trabajar, entonces fue un alivio también económico para poder terminar la carrera, fue una carrera que en ese momento y obviamente en ese momento por ser una universidad privada muy costosa, además de todo lo otro que implica estar en la ciudad de Medellín, lejos pues del hogar, pero es como en el colegio, o sea en el colegio es como donde se centran un montón de situaciones que si yo las miro hoy por hoy digo, sí, o sea hay una raícesita, hay una semillita que quedó ahí y que bueno, floreció, germinó, y ahí estamos. Pérez, ¿qué tal? Si vamos a una pausa y ya continuamos hablando de esto que cada vez se pone más bueno. Continuamos en personajes con Teresita Mejía Londoño. Teresita, cuando usted estaba en Medellín en esos tiempos que usted dice que fueron muy difíciles, ¿qué era lo que más extrañaba de acá del pueblo? Mi casa, mi casa, sí, la casa. Pues los amigos de alguna manera también me hacía mucha falta, ¿cierto? Pero yo creo que a todos nos ha pasado, que cuando terminamos el bachillerato hay un momento en el que cada quien empieza como a tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces ya muchos amigos se van, otros se quedan, otros se dedican a trabajar, otros a las familias, de acuerdo pues como con sus prioridades y sus proyectos de vida. Los amigos, claro, los extrañaba, pero es la casa, en últimas. Hay una época de la vida en que uno cree que uno es solo, que uno puede, que no necesita a nadie más y cuando ya se va siendo adulto y va creciendo sabe que este es el lugar al que uno siempre va a regresar y es lo que más extrañaba, no solamente por la comida de mamá, sino por la tranquilidad, por el ambiente, porque era mi espacio. Estar en otra casa a pesar de que le brinden a uno pues todo lo que necesite y la confianza pues no es igual, entonces es la casa, mi cama. ¿Y al terminar la universidad donde inicia como esa primera experiencia de ejercer ya pues ese estudio profesional? En Son Son. En Son Son. Ahí mismo para el pueblo. Sí. A ver, estar en Medellín es una experiencia muy difícil, ¿cierto? Pero es una experiencia demasiado enriquecedora porque entonces ahí sí tiene que mostrar uno de qué está hecho. En cada etapa de la vida uno tiene que mostrar de qué está hecho, ¿cierto? Entonces, estar en Medellín fue también muy, muy positivo y las posibilidades académicas, culturales que te brinda Medellín no son comparadas con pues con ningún otro municipio. Pese a que Son Son tiene un campo cultural que también nos permite estar todo el tiempo en relación a, ¿cierto? Pero bueno, es justo cuando yo estaba haciendo mi trabajo de grado se enfermó con mi papá. Debido a eso pues fue necesario que estuviera un mes, sí, no recuerdo bien, un mes y unos días pues en cuidados especiales en Medellín, luego en una casa pues especial por la enfermedad que a él le dio y por esos días yo estaba presentando, sí, presentando pues a los asesores al trabajo de grado y eso. Y finalmente entonces el grado se me atrasó un tiempito y en el 2004 tomé la decisión de regresarme a mi casa. ¿Por qué? Porque papá en ese momento necesitaba pues que nosotros estuviéramos con él y si es la persona pues que toda la vida estuvo conmigo, lo mínimo que uno podía hacer además por agradecimiento, tanto por lealtad, por ser quien era la persona que gracias a Dios fue. Tomé la decisión de regresarme pues para acá vivir con ellos, apoyar a mamá como en esa situación porque era un cambio de vida muy diferente de ser una persona muy, muy autónoma a depender completamente pues de mamá y de nosotros. Entonces, dado esta situación, me regresé para Sonzón, luego me fui y me gradué pues a Medellín, tenía que estarme presentando para lo de la universidad, me gradué y gracias al apoyo en ese momento del doctor Juan Fernando Alviar, que era el gerente del hospital, del doctor Juan Arroyave, que era el alcalde municipal en el año 2004, junto con otras personas que me apoyaron, que me permitieron colocar sus nombres en la hoja de vida, que comprendían la situación pues que yo tenía posibilidades laborales en Medellín, gracias a las prácticas pues que había hecho. Pero había tomado la decisión de quedarme acá en Sonzón, entonces esa situación coyuntural de que listo, ya soy profesional, soy psicóloga, en mi casa necesitan también mi apoyo, mi compañía en este momento, pues listo, yo quisiera poder empezar a ejercer mi profesión acá. Entonces, fueron ellos dos, fueron todas las personas pues también conocidas, cercanas a mi mamá, que me permitieron pues como que me dieran su recomendación, pues es que no estaba tan sardina, ya cuando me gradué pues estaba adulta, pero no tenía experiencia laboral, tenía mucha experiencia en otros trabajos que había hecho, porque trabajo pues desde muy joven, pero empecé en agosto del año 2004. Fue un contrato inicial con el hospital, con la DC Hospital San Juan de Dios, y luego ya los contratos fueron con la administración municipal. Pero fue básicamente que empecé mi experiencia profesional en agosto del año 2004. ¿Y qué experiencias ha dejado como ese recorrido y qué procesos de pronto ha llevado a cabo acá en el municipio? Bueno, a ver, yo empecé como psicóloga, ¿cierto? Todos los contratos que tuve en ese momento pues eran contratos de prestación de servicios, entonces estuve vinculada al hospital San Juan de Dios, de acá al municipio, y a la comisaría de familia, de acá al municipio de Sonzón. Luego en el año 2007 fui directora técnica de cultura, luego la siguiente administración nuevamente a través de contratos pues de prestación de servicios empecé otra vez en la comisaría de familia, que fue 2008, 2009, 2010 y 2011. Y en el año 2012 inicié también como psicóloga de la comisaría con los contratos de prestación de servicios, pero a partir de julio de 2012 hasta junio de 2015 fui directora local de salud. Y ya en el año 2015 retomé nuevamente como psicóloga de la comisaría, pero ya pues bajo la modalidad de provisionalidad, es decir, ya no por prestación de servicios como históricamente lo venía haciendo desde el 2004, sino que ya es un poco más de exigencia, es un poco más de seguridad, ¿cierto?, el contrato, pero obviamente eso implica más exigencia, más compromiso, más dedicación. Entonces, desde el 2004 a la fecha, la mayoría del tiempo he estado vinculada a la comisaría de familia como psicóloga, y he tenido pues la posibilidad administrativa un año en cultura y tres años en salud. Parece que muchas cosas heredan y el servicio a la comunidad como que es uno que desde su señora madre está ahí como muy fuerte, porque como se entrega por Sonsón, por las fiestas del maíz, el festival de música religiosa. A ver, sí, desde, es que yo creo que desde la escuela, en todos los colegios y las instituciones educativas otorgan unas medallas o condecoraciones o menciones o reconocimientos, bueno, es distinta la forma en que los podemos llamar, pero yo recuerdo que en la escuela no solamente yo, mi hermano también nos reconocían por la parte de colaboración, cierto, eso obviamente estaba pues como muy vinculado con mamá, porque ella siempre estaba pendiente de las necesidades o del colegio o de los compañeros o de las familias, bueno, y en el colegio también, cierto, entonces, esa posibilidad de crecer en un ambiente en el que no eres egoísta ni insensible con respecto a las otras personas, hace que ese altruismo esté como ahí, como esa semillita que va siempre, siempre germinando y prosperando. La parte del festival de música religiosa, soy muy afortunada de poder hacer parte del festival de música religiosa, somos un grupo consolidado más que de trabajo por un festival de amigos, compartimos una estrecha unión y una estrecha amistad y este vínculo se lo debo a la época en que yo fui directora técnica de cultura, en el año 2007, inicié como directora técnica de cultura, me enamoré del festival, la parroquia y las administraciones municipales que han estado apoyando me han permitido seguir ahí y es algo muy bonito, es algo muy bonito además porque hemos trabajado todo este tiempo como por hacerlo cada vez más, más que, no encuentro la palabra en este momento, por hacer cada vez más el festival que en realidad sea un espacio de vivencia de la cultura y que sea mucho más universal, no solamente dedicado a la música sacra, pero esto ha hecho que nosotros tengamos como una fortaleza que es un grupo de amigos trabajando por y que hemos contado pues con el apoyo de las administraciones y de las parroquias, de los párrocos, perdón, de la catedral. Yo me prometí que no iba a llorar, entonces, somos nosotros, bueno, la familia que les hablé ahorita en el patio de siempre, en la casa de siempre, mi hermano, Juan Guillermo, yo siempre he sido gordita, como pueden ver acá, mi mamá y mi papá que en ese momento pues todavía estaba con nosotros, bueno, ya nos crecimos, ¿cierto?, porque ya está mi hijo Juan José, mi sobrina María José, ya somos un poquito más, ay, Amparo, mi tía, bueno, a ver, yo les cuento, mi tía Amparito, ¿cierto?, todos, bueno, la mayoría la conocemos, conocemos, ella sí es un personaje. Bueno, yo siempre pensé que iba a tener hijos después de los 30, desde que yo estaba en el colegio tomé la decisión y me visualicé, además porque mi papá siempre nos hacía hincapié en que vamos a estudiar, ¿cierto?, se van a estudiar, se van a formar, bueno, todo ese rollo con amor y con autoridad pues que él lo hacía. Entonces, en el colegio yo tomé la decisión, si yo sí quiero tener un hijo, va a ser después de los 30. Dios me ha premiado infinitamente, con un hombre maravilloso a mi lado, con una familia maravillosa, con una sobrina, la familia de la esposa de mi hermano es una familia pues, ni qué decirlo. Y empecé una relación, una relación que se consolidó, que fue seria y en algún momento mi tía me dijo que se había soñado. Yo me fui para la finca, ¿cierto?, con mi compañero de vida, así como lo llamo, nos fuimos para la finca y ese día tuvimos la oportunidad de que mamá y Amparo nos acompañaran hasta la entrada y luego de ahí seguía pues un caminito. Cuando yo regresé, ella me dijo, yo me soñé que allá había un niño. Yo como que un niño, me dijo, sí, un niño bonito, yo me soñé que allá había un niño bonito. Bueno, y Amparo pues con toda su magia para contar las cosas. Al poco tiempo después de ello, mi hermano nos dio la noticia de que Paula estaba esperando un bebé, de que estaba en embarazo y más o menos a los dos meses también nos dimos cuenta de que yo estaba en embarazo y mi tía Amparo me regaló esta virgen. Sí, Amparo me regaló esta virgen que es la Dulce Espera, es la Virgen María que está pues en embarazo y todos mis tíos, mis tías, mis papás, mi hermano, la familia, la esposa de mi hermano y la familia, todos estábamos como muy felices porque pues además era planeado, ¿cierto?, deseado y bueno, la familia de mi esposo también, las hermanitas de mi hijo también en este momento pues son felices con él. Juan José, acá queda muy serio, es más formalito, es más formalito, es un niño feliz, es un niño feliz, bueno, que también está heredando como un montón de situaciones, como todas las personas, heredando un montón de situaciones, Dios quiera que sea una persona de bien, y mi sobrina María José que también, pues le llevo un mes, nació un mes primero María José y luego Juan José, entonces ya la familia, imagínese, se nos creció, ya somos un poquito más. Bueno Teresita, muchas gracias por aceptar la invitación de hacer parte de personajes y mostrarnos como todas las facetas de su vida. A ustedes muchas gracias, muchas historias por contar, es muy poquito tiempo, les dije no soy un personaje, pero bueno, haciendo un análisis, de pronto hay muchas cosas que quisiéramos compartir, que no nos alcanza el tiempo, amigos que han marcado momentos de la vida, que siempre están ahí, a pesar de que uno todo el tiempo esté con ellos tomándose un tinto, compartiendo un café, y gracias, bienvenido siempre.